A ver, lo cerramos por seguridad, hay un problema para no decir más, pero es un tema de seguridad, para seguridad de las familias de Durango, les pediríamos mucha paciencia, por supuesto que ya lo teníamos en un tema de un proyecto, ya rehabilitarlo, empezamos a hacer hoy los estudios. Por seguridad el gobierno municipal de Durango tomó la decisión de cerrar la alberca olímpica del Parque Guadiana. El presidente municipal, Toño Ochoa, informó que el espacio deportivo y recreación será rehabilitado. Para poder dignificar este lugar emblemático, histórico, vamos a respetar, por supuesto, el proyecto original. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, por supuesto que arreglar las fisuras que son un peligro, la fisura de la alberca que tenía ya mucho, el tema de las calderas, hacerlo más sustentable con temas de luz solar, incluyente, que tengan elevadores para la gente con algún tipo de discapacidad y que son muy socorridas estas albercas para este fines, entonces van a tener elevadores, todo tipo de implementos y infraestructura para la gente con discapacidad, una persona con discapacidad y bueno, va a ser un gran, gran proyecto. Aseguró que las condiciones eran de riesgo ya para la población. Dijo que no tiene hasta el momento un estimado de cuánto será el tiempo que se llevará a cabo las obras de rehabilitación. La expectativa es poder concluirla este año. Sin embargo, Astor, el futuro del alberca es incierto en cuanto a su rehabilitación total. Sí, queremos que en este año quede esa, si se prolonga, si se prolonga, bueno, lo haremos, a ver, repito, porque muchas veces encuentra uno cosas cuando empieza uno a hacer la obra, pero seremos muy transparentes, muy puntuales. ¿Qué queremos? La seguridad de los duranguenses, primeramente, segundo, que sea una alberca que dure para muchos, muchos años, más de 80 años tiene. Con la edición de Donato, Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercadultado.